Un papá todo el tiempo está enseñándole cosas a sus hijos. Por eso, hoy les traigo tres tips que le pueden servir a los jóvenes. Ay, de seguro son puras mañas de papá. Trucos, mijo. Trucos. Primer tip, cómo escoger el mejor aguacate. Se toma un aguacate y se aprieta ligeramente con la palma de la mano. Un aguacate maduro y listico se siente blandito, ¿cierto? Por lo general, este que está aquí en el ombligo, que está en la parte superior, si se desprende es porque el aguacate ya está totalmente maduro. Ah, o sea que este ya está listo. Este está listo. Me imagino que usted me va a mandar a comprar aguacates a mí. Obviamente. Ay, yo sabía, yo sabía. Segundo tip, cómo hacer mercado. Ay, esa es fácil. Ah, sí. Lo primero que hay que hacer, ¿qué es? Comprar. No, señor. Hacer una lista. Tener muy claro qué hay y qué no hay en la casa. Aunque, bueno, aquí entre nos uno también se puede dar sus gusticos por ahí, comerse sus galletitas, lo que le gusta. Otra cosa, hay que hacer primero todo el mercado y dejar de último todos los productos que requieren refrigeración. Porque con eso garantizamos que los productos van a salir en poco tiempo de la nevera y no se van a dañar. Uy, esa no me la sabía. Y el tercer tip es los hombres sí lloran. Déjese de bobadas, hombre, de no expresar los sentimientos. ¿No ve que uno también tiene su corazoncito? Se vale sentirse triste. Se vale hablar con las personas que uno quiera al respecto. Se vale no saber. Se vale sentir miedo. Pero sacar la berraquera. ¿Sabe qué, mijo? Venga para con abrazo. Tres tips que un padre puede enseñarle a un hijo para la vida. Porque es que uno no sabe cuándo los va a necesitar, ¿cierto, mijo? Puros mañas de papá al fin y al cabo, pero sirven. Claro que sí. Bueno, venga acá y me hace el favor y se va por un aguacate para el almuerzo. ¿Qué? Pero si acabamos de llegar. Pues sí, pero ya vamos a almorzar. No, pero es en serio. Si con su papá va a festejar, en justo y bueno, todo lo que necesite puede comprar. Si quiere calidad a precio justo, acá lo invitamos a mercar con gusto.